Esperamos que los primeros días de marzo la Cámara de Diputados despache al Senado la reforma tributaria para su estudio y análisis. Estimo que lo central de esta discusión en el Senado serán los efectos concretos que esta reforma pueda tener en la economía durante un año en que tendremos una recesión económica cuyo real impacto aún no podemos dimensionar. Especial atención tendrán algunas medidas que afectarán a todas las personas y no solo al 3% más rico como ha asegurado el gobierno, como es el caso del fin de las exenciones tributarias para las viviendas de FL2 que impactará en la economía familiar de miles de familias de la clase media en Chile que arriendan una casa. La reforma tributaria debe transformarse en una política pública pro inversión buscando maximizar recaudación vía maximización de la actividad económica y evitar ser una nueva versión de políticas fracasadas que tal cantos de sirena suenan muy bien a la escucha irreflexiva pero que al poco andar distan sus buenas intenciones de las erradas consecuencias prácticas que generan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!